Amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Places de Saga 38 de 89 El día de hoy tenemos la segunda parte de este video de mochilas Ya hicimos la primera parte en 38 Muchas gracias por todos sus likes y comentarios que dejaron por allá Si ustedes no saben de que estamos hablando Bueno aquí está apareciendo justamente el video que hicimos de mochilas en 38 Y ahora le traemos la segunda parte aquí en 89 Tráiganse la botana, pásenle al obarrido porque son varios locales Muchas mochilas que ver Así que pongan atención que les parece si ya comenzamos Y bueno ya empezamos esta travesía de mochilas Aquí en Saga 89 en el piso 16 Vamos a ver el 1066 A ver que mochilas nos tiene Acompáñenme de este lado Comenzamos con estas 3D para los peques Tienen de unicornios, de muñecas y de autos Diseños bastante bonitos como esta de gatito Y a un lado la de sirena Y la de 4x4 Monster Truck Piso 16, local 1066 Y ya llegamos al piso 14 Bajamos dos peldaños porque Mike Luna con su local 1403 Tiene más modelos para ustedes en combo Vamos a conocerlos Aquí tienen estas de carros, de balón de fútbol o de spaceboy En tonalidades rojas o azules, amplias y listas para rockear Son de 3 piezas, te incluye la mochila 3D, viene la loncherita con su capa térmica y la lapicera Mismo diseño, todo esto en 280 pesos Además de muchas, pero muchas lapiceras Para que también te surtas si es que las necesitas Local 1403 con nuestros compas de Mike y Luna Y aquí en el piso 10 con nuestros amigos de Sanji Tienen muchas más mochilas Aquí en su local 1001 Vamos a conocerlas Así es, Sanji nos trae estas mochilas Vaya que grandes, colores oscuros y discretos Texturas de vinipiel Con varios compartimentos Igual tienen algunos modelos de tácticos Por si las dudas Las clásicas verdes o cafés Por acá con diseño super cool Tipo bolsa y acabados mexicanos También puede ser una opción Edición Disney con nuestro amigo Mickey En colores pastel o negro Estas color salmón que incluyen bolsitas externas Ya sabemos en cuanto andan La color lila con broches Bolsitas y cierres en todo su exterior Para hacerla super segura O igual color blanco y negro Mismo precio En ese mismo estilo Está también la de Mimi Muy padre ¿no? Las impermeables chiquitas Con todo y lapicera Están en 170 pesos Y tienen muchísimas de vinipiel Super prácticas y ligeras Para que las lleves a todos lados Ven a conocerlas Te recuerdo piso 10 local 1001 Nos sumergimos al piso 8 Porque vamos al local 802 y 806 Con nuestros amigos de Benji Toys A ver que mochilas traen para nosotros Vamos a ver los modelos de estos dos locales Empezamos con el 802 Tienen estos modelos para la prepa La uni o el trabajo Que rondan los 140 o 120 pesos Depende el tamaño Abajito cuentan con estas pequeñas Que igual tienen agarradera Por si las quieres usar como bolsa Modelos elegantes ¿eh? La verde con orejitas de conejo La rosada con brillos La salmón que te incluye bolsas Y lapicera cual te late Para niños está la de aviones O de monster truck Y para las niñas Estas coquetas que tienen por acá Para kinder o inicios de primaria La del conejito Y todos decimos Y finalmente de peluches Tienen la del juego del calamar Stitch Y la de los dinosaurios Ahora continuamos en este piso Con Benji Toys Ellos te traen estas de aguacatito Muy económicas En 100 pesos Pero que están chistosonas Y funcionales Tienen las del baby shark En morado Y brillosas Por primera vez Nos topamos con las del Fortnite Videojuego de moda Y la edición Disney de Coco Ambas en 3D Ellos son el 806 Ambos locales Info en la descripción Bueno ya llegamos al piso 7 Porque vamos a visitar A nuestros amigos Benji Toys En el 704 Y ahora en el 748 Hay más mochilas Vamos a conocerlos Si bien Benji Toys Nos trae juguetes Ahora también nos trae mochilas Empezando por estas De My Little Pony Y de La Mujer Maravilla También de Gatúbela Rondan los 155 pesos Ahora bien Si sus hijos Probablemente miran A la bala Niña Youtuber Que tiene varios modelos De mochilas aquí Con frases motivacionales Y toda la cosa Este modelo de My Peg Las famosas tortugas ninja Parecen por primera vez El parque maravilloso Y sus monos Seguro a sus hijos No les tocó La mejor etapa de MTV Pero si a ustedes sí Bueno aquí están Estas por si ocupan Para la chamba O la uni O para presumir ¿Cuál es el problema? Del hombre de las nieves Y del mundo de los monstruos Etcétera Etcétera Ahora nos vamos con auroras En el 748 Mira estos modelitos firmes Y resistentes Varios colores Para que elijas tu preferido O incluso Esto tipo maletines Si te late este estilo También con sus pocos modelos tácticos Por si las dudas Y chéquense para los niños El 3D en peluche Con colores vivos Llamativos De conejo De gato O de kitty Las de verano De temporada Se hacen presentes Para la prepa El osito fashion Al ataque De catarina Y osos impermeables Ambos locales Del piso 7 Su teléfono En la descripción Y aquí en el piso 6 Vamos a entrarnos A los locales 601 Que es una vitrina Bastante padre 657 Y 659 Tres localitos Con mochilas Bastante interesantes Ya las conocemos ¿Seguros? ¿Listos? Pues arranquemos Comencemos con el local 659 Con mayor mochilas MX Y miren que manera De comenzar El Rayo McQueen Super bien diseñados Las ruedas Son compartimentos Totalmente en otro nivel Si el niño es fan de Cars O este diseño Más alternativo En colores azul y negro Que vaya que se ven bien Estas mochilas Que les mostraré Rondan los 200 250 pesos Pero miren el nivel De calidad Esta café O si no la gris y verde En tela Con una amplitud considerable Para grandes libros Si se quieren ver fresas Tienen de 3 sopas Esta azul La luminosa y brillosa O esta en tonalidades grises Quiero que miren El diseño de esta Un increíble dibujo Acompañándola Asimismo el adorno De lentejuela Le da un toque especial Las escolares grandotas Con este perro adorable De Chamoy O de Olaf De Frozen Ahí pueden ver su precio Las medianas Tienen del Metro Y de Sonic En 3D Las lentejuelas Vaya que están de moda Y se hacen presentes La color Aqua Nadie se la piensa llevar Se van a acabar ¿Eh? O si no Esta de unicornios Chéquense Esta amarilla de vaquita Incluye bolsitas y lapicera Llega a la disco Vestida de Jordan Ea Ea O si hablamos de foot Obvio están las chivas rayadas O tema fitness O deportistas Las Nike impermeables por acá Igual rondan los 140 pesos Ahora bien Dos locales después Nos topamos con el 657 Con Yumi Se caracterizan por el K-pop El anime Los colores pastel Y stickers Color oscuro Color lila Con todo y vaquita Incluyen algunos diseños En tela de cuadros Que dan un aspecto mejorado Comparado con otras Más sencillas En 195 Mismos tamaños Y colores Con las del osito O si prefieren otras Traen las orejas de conejo En 175 pesos Estas tres Si están chiditas Muy a lo Instagram También pueden ser una opción En 155 Las grandes Y sofisticadas No se quedan atrás Como ves estos modelos Por último Estas pequeñas Para la salida casual Al cine Nos dirigimos A la Donesa Donde la vitrina 601 Te muestra modelos Que si me permiten decirlo Nadie más maneja La tienda Mommy Te da estas de Bob Esponja O de Mario Bros Esta que me parece Que es de Piglet Y abajo de Hora de Aventura Si eres fan de Harry Potter Todas estas te encantarán Como Dobby La escuela de magia De personajes Que incluyen a Ron Y a Hermione Arriba la de Pikachu Ya se cual te gustará La del extraño mundo de Jack ¿No? Bueno ya La de Baby Yoda O Minecraft Ya elegiste cual Si no La cerveza Dove O el mismísimo Harry Potter Este trío de locales Del piso 6 Sus números Abajo en la descripción Y aquí en el piso 5 En el local 534 Tienen algunos modelitos Poquitos Pero aún así Tienen mochilas Vamos a conocerlos A ver que tal Único local En piso 5 Nos trae el auto de carreras En 3D La moto de pista O el balón de fútbol De unicornios O de muñecas También la de princesa O de monster truck En color negro Acompañándola De unicornios Y cupcake A su lado En rosado De gatitos Puede ser también Tu opción más viable Local 534 Te repito Info en la descripción Nos sumergimos un nivel Porque llegamos al piso 4 En donde encontraremos Estos 4 locales Todos tienen varias mochiles Así que presten atención A todos sus modelos Y estilos Vamos a conocer Empecemos con el local 447 Con las impermeables Para niños De kinder Bastante coquetas Dibujos y diseños Bien padres Si no me creen Vean esta de koalas Esta con broches Disponible para adornarla Con botones Y stickers Rondan los 200 pesos Compartimentos Colores sólidos Y tela resistente Son las principales Características En frente Tenemos este otro local El 452 Con Juoli Comenzando con la de Garfield De peluche Y a un lado Las estetic De moda Manejan de osito En este diseño Que llama la atención Incluyendo el llaverito De peluche Las pequeñas Para la salida casual En 180 pesos Las especiales De seguridad Para laptop Tienen lugar En este anaquel Desde los 220 Hasta los 260 pesos En tonalidades Oscuras y grises Ahora hasta Con un guetzito También ya viene incluido Y mantenemos La línea De las mochilas Colores pastel Con broches Dando entendido Que son las de moda Y que las querrán Los chavos Incluyendo el material Como de lona Para que puedan adornarla Con fotografías O sticker A su gusto Y preferencia De manera diagonal Nos topamos Con el tercer local Que es Ameri Bank Con el 462 Una línea De mochilas negras Resistentes De diferentes marcas Diseños Y leyendas Por acá Las de anime Un estampado De personajes Elige tu favorita En 185 pesos También se encuentra Pikachu Las escolares Por acá Desde pequeñitas Medianes Como esta De Ben 10 Y estas más económicas En 90 pesos Presentamos Las modo urbano Incluso para skate Varios modelos Y diseños Una gran variedad Para guardería O kinder Las de sirenitas Para la primaria O la secu Este mundo De tonalidades rosadas Para niños De happy baby Robot Estas están cool De personajes Tenemos a Iron Man Avengers Blancanieves Rapunzel Ahora están trayendo Más pequeñas Miren estas En existencia De personajes Películas Y caricaturas Favoritas Para los que necesiten De uso rudo Las tienen exhibidas En esta parte El precio Depende del tamaño Que elijas Y por último Las de laptop Ahora de lado De esa saga Llegamos al 418 Con My China Shop Ellos te traen Mochilas de peluche En forma de carro De igual forma En peluche Los unicornios A la mitad Para dar una apariencia De que están adentro Las mochilas De uso rudo Por acá se asoman Bastante amplias De figuras triangulares En torna sol Con efecto brillo Para los pequeños Están estas más ligeritas Super portátiles Sin problemas Para ellos De osito De conejo De cocodrilo Y de aguacatito Todas en peluche Ya si quieren apantallar Vean estos bordados Y diseños espectaculares Mexicanos Las del osito Acompañante por aquí Y anime y kpop Para finalizar Los precios rondan Entre los 140 Y 200 pesos En este local Los 4 locales Números En la descripción Aquí en el piso 3 Solo hay un localito Pero bastante amplio Que incluso notarán A simple vista Es el 315 Vamos a conocerlo Porque su especialidad Son las mochilas De uso rudo Este local Como bien lo dices Especializan Las de uso rudo Las de laptop Y las de material resistente Dominan los colores Oscuros Las vinipiel Alzan la mano Con sus precios En 499 pesos 3-4 compartimentos Amplias Discretas Para la escuela Universitaria O para el trabajo pesado Excelente calidad Recomendable Piso 3 Local 315 Y ahora aquí Ya estamos cerrando En el piso 2 Aquí nos encontraremos En el 267 Vamos a ver Que es lo que trae Para nosotros Y ya para cerrar Nos topamos Con bolsas Ronnie Trae los combos De mochila Lapicera Y lonchera En este caso De fútbol De la Monster Truck De Space Boy Mismo caso Con los autos Y los unicornios LOL Surprise Spider-Man Y Mickey Mouse También los tienen Las de Sonic Medianas Las resistentes Más chonchas Y a su lado Tienen modelos De camuflaje Este modelito De mochilas Primera vez aparece Tiene de unicornios Con colores vivos Y un material Terzo y bonito Hasta de ballena Tienen Las ya clásicas De foot Dinosaurios Y gatos Por si las buscabas Con agarradera Tipo bolsa Edición Disney Aquí con ellos Y finalmente Las grandotas Para secundaria De Sonic Muchos cierres Espacios Y lista para fresear Y ser la envidia De los compañeros ¿Qué tal? Mucha información ¿No? Bueno pues Regálame tu like Si te gustó el video Y si te dio una idea De donde comprar ¿Listo? Check Y amigos Hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte Aquí en la parte de abajo Deja tu poderoso like Compártelo con todos tus amigos Si les gusta Recuerden Todo el edificio de Plaza Si se saca 89 Cuenta con estas mochilas Son locales Ya se los dijimos Aquí abajo están los teléfonos Los informes Para que pidan Pues si hacen envíos Los precios Y demás cuestiones Que ustedes quieran preguntar Todo aquí está En la cajita de descripción Ya ustedes vieron los locales Y los modelos que tiene ¿Ok? Sin más que agregar Recuerden todo el centro Un solo lugar Nos vemos en la próxima Bye Bye